Hoy en día a nadie se le ocurre conectarse a internet sin un antivirus. Sin embargo, aunque podemos encontrar una gran variedad de soluciones de seguridad, no todos los antivirus te protegen igual. Conectarse a internet con un antivirus de mala calidad es casi casi como hacerlo sin él, ya que los virus troyanos y los piratas informáticos van a poder saltarse su protección sin muchas dificultades. Entonces, aprovechando que hace poco hice el vídeo de qué hacer ahora cuando Windows 7 ya no va a tener soporte y una de las cosas que te recomendaba era seguir usando Windows 7 con un buen antivirus, pues este vídeo viene a enseñaros cuál es el mejor antivirus del 2020 y lo vamos a hacer con pruebas. Antes de seguir el vídeo te voy a pedir que le des a me gusta porque no cuesta nada. A ti no te cuesta nada darle a me gusta y no te cuesta nada compartir el vídeo por ahí y a mí me ayudas un montón a dar a conocer mi canal, ya que hacer este tipo de vídeos, que además llevan trabajo porque están, ya te digo, la información está contrastada, me cuesta mucho trabajo y me es de gran ayuda que lo hicieses. Además de ello, si quieres suscribirte a nuestro canal en YouTube y en Facebook te estaré súper agradecido. Y ahora ya sí que sí, vamos a empezar con este vídeo. Vale, pues bueno, como veis aquí, ¿qué debe de tener un buen antivirus? Pues un buen antivirus debe ofrecernos un buen motor que sea capaz de detectar todo tipo de malware antes de que se ejecute en nuestro ordenador. Este motor, además de tener una base de datos que se actualice varias veces al día con nuevas amenazas, también debe de ser capaz de hacer uso de la nube para protegernos de las amenazas de día cero. Por supuesto, también debería de contar con otros escudos de seguridad, como puede ser un filtro de correo electrónico, un firewall, un anti-ransomware o anti-spyware. Hoy en día características imprescindibles estas que debemos buscar a la hora de elegir un antivirus. A nadie se le ocurre elegir un antivirus que no tenga anti-spyware, por ejemplo. Además, es muy importante que el antivirus que elegimos esté correctamente optimizado para no ralentizar el ordenador. Porque esta es una de las cosas que más tira para atrás a la hora de instalar un antivirus. Si tu ordenador no es muy moderno, más bien es anticuillo y encima le metes un antivirus que no está muy bien optimizado, el rendimiento del ordenador se va a ver perjudicado, pero vamos, a cantidades exageradas. Vamos para hacer este vídeo. Me he basado en dos plataformas de comparativas de antivirus. AV-Test y AV-Comparatives. AV-Comparatives hace unos test súper, súper exhaustivos. Ya os digo que lo hace con equipos, hace unos tipos de test que ponen a los equipos, los exprimen de una manera que nosotros nunca lo vamos a hacer con los nuestros. Así que las dos son de fiar, pero AV-Comparatives los lleva muy al extremo. Bueno, pues vamos a ver según AV-Test cuáles son los mejores antivirus. Acorde a los últimos test de seguridad que ha llevado esta empresa, la mayoría de los antivirus del mercado ofrecen una protección muy buena, excelente, para proteger a nuestros ordenadores. Cualquier firma de seguridad conocida nos va a proteger casi a la perfección, pero casi. Si estamos buscando un antivirus gratis, las mejores opciones que podemos encontrar es Avast en su versión 19.8 y Avira en su versión 15. Estos dos cuentan con una nota de 6 sobre 6 en seguridad a la hora de proteger nuestro ordenador. Windows Defender también es uno de los mejores antivirus que podemos encontrar, aunque en los últimos test solo ha conseguido 5,5 sobre 6 frente al 6 sobre 6 que consiguen los dos anteriores, porque, aunque ha detectado todas las amenazas, ha requerido la intervención del usuario la mayoría de ellas. Es decir, te detecta algo y no te lo borra o no te lo elimina directamente, sino que te pregunta, te informa, te dice, se ha detectado, no sé qué, qué quiere hacer. Luego, si queremos optar por un antivirus de pagos, o sea, si queremos pagar dinero por una suite de seguridad más completa todavía, pues podemos elegir Avira Pro, que como hemos dicho, Avira de los gratis es de los mejores, pues de pago también es de los mejores, el Avira Pro. También vamos a encontrar otros antivirus bastante potentes de pago, como Bitdefender Internet Security en su versión 24, o Karpetsky Internet Security en su versión 20, o Norton Security en su versión 22.19. También podemos encontrar otros antivirus de otras marcas, como AVG Internet Security, Zone Alarm, K7 Computing Total, hay muchos, hay muchos, pero ya os digo que en estas tablas, en estas comparativas que ha hecho AvT, pues de pago, los mejores son estos que os he dejado aquí, y además por este orden. O sea, que ya veis de una pincelada, que tanto si queréis uno gratis como uno de pago, una buena opción ya es Avira, porque está en los dos sitios. Luego, según AV Comparatives, Avira está casi en primer lugar, y sin el casi, o sea, en AV Comparatives, Avira también está de los primeros, el primero, con una protección del 100% y ningún falso positivo, o sea, una barbaridad, ¿eh? Luego tenemos a B Defender, con una protección del 99.7% y 3 falsos positivos, Sigmatec, con una protección del 100%, pero 7 falsos positivos, Total Defense, también bastante bien, con 99.6% de protección y 5 falsos positivos, y Vipre, que yo no lo conocía, pero fijaros, tiene un tanto por ciento muy alto de protección, 99.7% y solo un falso positivo, o sea, eso es una acción muy a tener en cuenta, Vipre, y yo no lo conocía, si os fijáis, tanto en los antivirus, según la comparativa de AV Comparatives, como la de AV Test, Avira está en los primeros lugares, o sea, que ya podéis ir quedándoos con el nombre, que Avira es una de las mejores opciones, según dos compañías distintas. Que un antivirus sea capaz de protegernos de las amenazas es lo principal, pero también es muy importante que tenga un bajo impacto sobre el rendimiento de nuestro ordenador, de lo contrario, estaremos protegidos, pero apenas podremos usar Windows, o nuestra experiencia será malísima, empezará el ordenador a tardar más en arrancar, a ejecutar aplicaciones, etc. Claro, si tienes una buena máquina, si tienes un pepino, pues lo vas a notar menos, obviamente, que si tu ordenador es antiguo. Es más, yo diría que es un punto muy, muy a tener en cuenta. Aquí vais a ver, aquí os dejo, aquí abajo, según las dos compañías, según AV Test y según AV Comparatives, cuáles son los que menos impacto tienen sobre el rendimiento del ordenador. Y es aquí donde Avira se cae. Fijaros que según AV Test, el que menos impacto tiene es Bitdefender, seguido de K7 Computing, Total Security, que no sé cuál es, Karpesky, McAfee, Windows Defender aparece aquí, Norton Security, bueno, estos que veis aquí son, según AV Test, con una puntuación de 5,5 sobre 6, los que menos perjudican el rendimiento del ordenador. Luego, AV Comparatives, ESET, McAfee, Karpesky, ABAS, AVG, K7, Bitdefender, y aquí aparece Avira. O sea, una de las opciones que nos parecían las mejores en cuanto a protección que era Avira, tanto para AV Test como para AV Comparatives, si ya te vas al rendimiento, va en este, ni aparece, y aquí aparece bastante abajo. Con lo que, si tu ordenador no es muy antiguo, o sea, es bastante antiguillo, Avira, descártalo. La puntuación máxima de rendimiento en ambos test la ha conseguido... Windows Defender. Sí, fijaros, el que menos impacto tiene sobre Windows, como es lógico, es Windows Defender, o sea, el antivirus que nos trae por defecto nuestro Windows. Y recordar que obtenía una puntuación de 5,5 sobre 6 en AV Test. O sea, que es una opción muy, muy a tener en cuenta, ya que, como es lógico, Windows la ha optimizado a tope. Esto se hace haciendo un balance de las puntuaciones que obtienen ambos, en AV Test y en AV Comparatives, y se llega a esta conclusión. Pones en equilibrio la protección que te da y el bajón de rendimiento que le pega a tu ordenador cada antivirus, y se llega a esta conclusión. De antivirus gratis, el más equilibrado es Avira 15, y antivirus de pago, el más equilibrado es Bit Defender. Mi elección. ¿Quieres que te diga cuál es mi elección y cuál es el antivirus que tengo yo en mi ordenador? Pues yo tengo Windows Defender. Como os he dicho antes, está súper optimizado. Vamos, que no notas el impacto en Windows, ya que viene incorporado con Windows, no lo notas. Y obtiene una puntuación altísima, igual que otros antivirus muy potentes como McAfee, como Bit Defender y como tal. Ya os digo, 5,5 sobre 6, o sea, viene a ser un 9,9 y pico. Y encima le daban esta puntuación porque no eliminaba los virus, no trabajaba sin preguntarte. Necesitaba de tu intervención para acabar con el virus. Pues, ¿qué queréis que os diga? Que todo sea eso. O sea, que todo sea el que me pregunte a mí qué hace con el virus que ha encontrado, ¿sabéis? Yo, desde luego, uso Windows Defender. Mi ordenador va volado y no tengo hasta día de hoy ningún problema con virus. Así que, espero que os haya quedado claro que, si no os gusta Windows Defender, la elección que deberíais de hacer es no queréis gastaros dinero a Vira, queréis gastaros dinero Bit Defender Internet Security. Sin embargo, mis recomendaciones Windows Defender. Hasta aquí este vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Espero, sobre todo, que le saquéis provecho y ya me comentáis en los comentarios qué antivirus usáis, si usáis otro, vuestra experiencia y tal. Pero ya os digo que esto es basado en en test de verdad. O sea, en empresas que se dedican a auditar los antivirus. O sea, que esto no es de mi invención. Esto es contrastado, información contrastada. Nada más, chicos. Un saludito. Nos vemos en el siguiente vídeo y suscribiros, por favor. Muchas gracias. Kai, Kai.